Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, queridos profesores, profesoras, educadores de nuestro colegio. Darles un gran, gran abrazo, la verdad, y muy contento de estar y poder acercarme a ustedes de esta manera en su día. Este día en el cual todos los educadores nos sentimos felices porque sabemos que Dios nos ha elegido, Dios nos ha convocado y nosotros con el corazón hinchido de amor le hemos dicho que sí, que queremos educar a las personas, que queremos acompañarlas, que queremos ayudarles a ser hijos de Dios, a ser buenos ciudadanos y ser muy buena gente. Mil felicidades, que Dios los bendiga, son grandes, geniales, fabulosos. Se los quiere un montón. Un beso, un abrazo para todos ustedes. ¿Qué tal, queridos colegas? En esta oportunidad quiero hablarles de una de las obras de nuestro santo fundador, San Juan Bautista de la Salle, denominada Las doce virtudes del buen maestro. Una de estas virtudes es la mesura, que es la que nos hace guardar el medio justo en todas las cosas. El justo equilibrio en la reflexión, en las apreciaciones, en los juicios, en las determinaciones, en los castigos, en las tareas que encargamos, en nuestras formas de evaluar y en nuestras acciones en general. Eso es la mesura. En ese sentido, y aprovechando este 6 de junio, quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones por el Día del Maestro. Darles las gracias por su compromiso, por su trabajo, por su entrega hacia los niños y jóvenes de nuestro querido colegio. Reciban las bendiciones del Gran Creador y también seas extensivo a sus familias. Muchísimas gracias, una vez más, felicidades y que viva Jesús en nuestros corazones. ¡Un feliz día, fíjate! ¡Un beso gigante! ¡Un aplauso! La paciencia es la capacidad para dar tiempo al crecimiento del de las personas y sobre todo ser comprensivos con ellos. Queridos colegas, quiero felicitarles en este día tan especial y agradecerles por el trabajo que realizan, pero sobre todo por su cariño. ¡Muchas felicidades! ¡Hola, profes! Les mando muchos abrazos y besitos y les doy gracias por su generosidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Valor del maestro lazarista, piedad. Apertura personal de Dios que propicia el encuentro de los niños con Dios. Honestidad personal. Queridos maestros, hoy es un día muy especial. Que siempre ha estado lleno de besos, abrazos y muchas flores. Esta vez no será la excepción. Hoy quiero felicitarles y expresarles todo mi cariño y mi admiración, queridos maestros. Desearles muchas, pero muchas felicidades. Generosidad, disponibilidad, gustoso para prestar servicios, optimismo, dedicación, entusiasmo, capacidad para trabajar en equipo. ¡Feliz día del maestro a todos los profesores del Colegio Lasalle! Espero que pasen un bonito día. Espero que estén muy bien. Gracias. El valor de la prudencia es tener un espíritu crítico, una capacidad de reflexión, de consulta, de juicio y, sobre todo, una capacidad de decisión. En este día tan especial, querido maestro, querida maestra, día en que celebramos nuestra vocación de servicio a través de la educación, con mucho cariño. ¡Feliz día del maestro a todos los profesores del Colegio Lasalle! Enseñar es uno de los más grandes actos de amor. El celo, según San Juan Bautista Lasalle, es una virtud del maestro. Este valor, según él, demuestra el amor al niño, el deseo efectivo de superación de cada estudiante, y por ello, una buena preparación personal. Bueno, profesor, de parte de la promoción 2020, queremos desearles un feliz día del maestro y, bueno, la distancia, que la pasen súper bien hoy. Sabiduría, búsqueda de la verdad, sinceridad, afán de superación personal, desarrollo consciente de las propias capacidades como buscador. En este día, quiero enviarles mis más sinceras felicitaciones, esperando que sea un día muy agradable para cada uno de ustedes. Mil felicidades y querido a Jesús en nuestros corazones. La humildad es el valor de los grandes. La humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es sinónimo de calidad de persona. Feliz día, profe. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte. Y tan humilde que todos quieran estar contigo. Feliz día. El silencio. El silencio. Una de las doce virtudes del buen maestro, si no una de las más importantes. Cuando uno de nuestros estudiantes decide abrir su corazón hacia nosotros, tenemos que mantener sigilo y discreción, siempre manteniendo la teontología. Queridos maestros, en vuestros días les quiero mandar un gran abrazo y decirles que realmente valoro su trabajo. Ustedes siempre están del lado de sus estudiantes, incluso en época de pandemia. Los valoro mucho y les mando un gran abrazo. Feliz día. La virtud de gravedad del maestro lasallista. Serenidad, confianza en sí. Respeto y estima por los demás. Control de grupo. No tengo flores con que formar. Un ramillete de grato olor. Más tengo aromas, a ti más gratos que brotan el corazón. Me falta el arte con que ofrecer. Sonoros versos, bella expreso. A cambio de ellos, te ofrezco tiernos afectos del corazón. En este día de tanto júbilo, al Rey del Cielo quiero rogar que te conceda tras esta vida el paraíso para gozar. Feliz día del maestro. Grandes cosas son posibles. Vigilancia. Presencia activa en clase, en el recreo. Maestros atentos a crear buen ambiente y evitar todo lo que perjudica. Queridos profesores, muchas felicidades. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo al llevar esto también a sus clases virtuales. Gracias. 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 Gracias.